Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las cuatro aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar en vivo hasta las cinco hablando del fantástico mundo de la impresión 3D en lo que es esta hora dedicada justamente a esta tecnología. En este nuevo programa, digo nuevo porque empezó hace, vamos por el sexto creo, Dominio 3D. Así que un desprendimiento de Dominio Digital, el programa que hicimos durante y que seguimos haciendo desde hace muchísimo tiempo. Así que vamos a estar conversando sobre Impresión 3D durante toda esta hora. A todos los que están online, que nos están viendo a través de Facebook Live, les pedimos que compartan si pueden esta transmisión para que más personas se enteren que justamente empezó esta emisión que después van a poder escuchar en Spotify, las van a poder ver en YouTube, en su versión editada, toda la semana. Pero bueno, gracias a todos los que están en este momento conectándose a través de Facebook Live. Bueno, les voy a presentar a los invitados que tenemos para el día de hoy. Vamos a empezar con las damas, que es Sol Belén de Women in 3D y entre otras cosas que nos va a contar ella. Estamos con un modelador muy conocido. Yo les muestro este Patoruzú. Seguramente lo vieron en algún grupo. Seguramente de algún lado lo tienen. Y es Matías Zadikov, moderador 3D. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Es una inspiración, Matías, porque cuando ve los diseños que hace, le dice, yo quiero también poder hacer cosas así. Nos va a contar justamente cómo las hace. Y también está con nosotros el señor Filamento, Fernando Purita. ¿Cómo le va? Muy bien, señor. Bueno, muchas gracias por estar acá. Vamos a tener otro invitado más en un ratito. Tenemos unas cuantas cositas para el día de hoy. Así que bueno, todos bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por participar. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, si les parece, vamos a empezar charlando un poquito con Sol. Ok, muy bien. Para que nos cuentes, bueno, nos cuentes que, ¿cómo llegas al mundo de la impresión 3D? ¿Cuál es tu actividad? Contanos quién sos primero. ¿Quién soy yo? Es una gran pregunta. Para los que tal vez están mirando, soy una cara poco conocida. Ah, pero yo estoy detrás de todos, ¿eh? Conozco el mundo de impresión 3D a través de lo mismo que hago hoy, básicamente, que son meetups. Un meetup en donde se me voló la cabeza las oportunidades que la impresión 3D podía brindar para mí. Empezamos con una máquina en casa muy rep-rap, siempre fieles a ese estilo, la cual los primeros 20 minutos del cubo de calibración era estar así. Claro. Y era lo mejor que... Está apareciendo algo y es un cubo. Es esta magia. Claro. Y después, bueno, fue ir encontrando un mundo que siempre digo cuando hacemos los meetups de 1.3 printing, es lo que a mí me parece maravilloso de la impresión 3D, es que te permite estar constantemente aprendiendo. Tiene múltiples usos, como decíamos antes, es para mí una herramienta y no hay, creo que nada en la cual no puedas mezclar un poquito de impresión 3D. Entonces, aprendiendo, 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 vas encontrando otros horizontes en los cuales podés dejar de hacer, no sé, un cortante de galletita que fue lo que le encontraste en ese momento, o un spinner o un grud, como se hablaba en los programas pasados, y encontrar algo que te gusta y que se relacione a lo que a vos te gusta. Bien. ¿Qué es Women in 3D Printing? Women in 3D Printing es una organización sin fines de lucro que empezó por el año 2014 con su fundadora Nora Touré. ¿Es argentina o es internacional? No, es estadounidense. Nora trabajó en sculpteo. Cuando empezó a trabajar en sculpteo se encontró, y la derivaron a San Francisco, se encontró con que era como una comunidad un poco escasa para compartir dentro de pares femeninos y formó un blog, un blog, perdón, el blog es Women in 3D Printing, y el objetivo era encontrar mujeres dentro de la industria de manufactura editiva que tuvieron un rol que destacar, una historia que contar, con el pasar de los años, estamos a 2019, hoy ya son más de 14 países con más de 30 embajadoras que representan en cada ciudad a una comunidad en particular, se fue formando así. Sí, bueno, y si hacemos una reunión, bueno, yo también quiero hacer, y hoy tenés en Alemania, Francia, Singapur, acá en Argentina, próximamente en La Rioja, en San Pablo, y ahí se va a diseminarlo. En cada lugar hacen reuniones, sí. En cada país y en cada ciudad se hace una reunión mensual, donde después queda consideración de cada embajadora o representante cómo se tratan esas temáticas. Acá en Buenos Aires estamos hace siete meses, hicimos siete. ¿Cuántas son? ¿Cuántas mujeres, digamos, podés reconocer que están interesadas en el tema de impresión 3D en el grupo este? Ahora muchas más, pero... Que tenemos como público constante, somos unas seis, Agostina, por supuesto que ella siempre viene, y después tenemos chicas que van, vienen, porque, por ejemplo, desde La Plata, y que vienen lejísimos, y los encuentros los hacemos siempre en Capital. El encuentro pasado fuimos 15, el anterior fuimos 13, y así vamos como... La idea no es que sea un encuentro multitudinario, porque el punto no es hacer un seminario de impresión 3D, sino generar e instalar un sentido de comunidad. O sea, nos reunimos con un eje que, por ejemplo, en esta reunión, la próxima es Slicers, tenés... Y charlamos sobre eso. Y charlamos sobre eso, y además que terminamos hablando de importación, exportación y economía argentina, como siempre. Pero la idea es encontrar un espacio y formar un espacio de apoyo para aquellos que recién empiezan, o ya están dentro de la industria, hombres y mujeres por igual. La idea es que se sumen a colaborar y compartir. Así que, eso es lo que hacemos. Genial, me encanta. Bueno, Matías, Matías Zadikov, el hombre del Paturuzú. Yo creo que lo conocen mucho por el nombre del Paturuzú. Tengo un muy amigo, Marcelo Costa, que está todo el tiempo preguntando dónde lo compro. Quiero comprar el Paturuzú. Yo lo vi lo primero que pensé. ¿Todo el mundo quiere un Paturuzú? Todos quieren un Paturuzú. Me presento, tengo 42 años y trabajo hace 20 años de esto. Y soy de la generación, por ahí que estamos entre lo analógico y lo digital. De hecho, yo esculpía a mano con arcilla, acralina, plastilina, todo eso. Pero bueno, eran los 90, yo quería seguir por ese camino de efectos especiales. Pero veía que todo eso estaba muriendo y pasando a lo digital. Mi viejo, que es ingeniero, ya estaba trabajando con moldes de mecanizado, con controles numéricos, pantógrafos. Entonces veía que iba por ese lado. Pero bueno, no había dónde estudiar nada. Entonces me metí en multimedia. Bueno, para hacerlo corto, después me fui metiendo en lo que es el mundo de 3D de forma más autodidacta. Siendo generalista, modelando, ríeando, animando. Me gusta siempre todo en base a personajes. Me encanta diseñar, pero en este caso yo tomé una decisión hace un par de años y dije, bueno, no puedo hacer todo. Entonces lo que voy a hacer, voy a elegir modelos de artistas, de ilustradores que me gusten, que estén constantemente dibujando. Y hacer modelos de ellos. Y bueno, en muchos casos conté con la supervisión de ellos como para ponerme en el rol dentro de una producción de una persona que le dan un modelo. Y tiene que sacarlo tal cual, lo más parecido al concepto. Porque esto es un tema, por ahí un personaje que funciona en 2D, trasladarlo al 3D y que se vea bien desde todos los ángulos. En el 2D se puede mentir mucho, en el 3D no. Y más si va a ser algo impreso en 3D donde lo tenés que ver de todos los ángulos y se tiene que ver bien. Entonces yo dejé lo que era tradicional y que me encantaba el hecho de tener en las manos ir viendo lo que voy haciendo. Y empecé a modelar en ZBrush, en la computadora, que me encantó porque es mucho más flexible, tiene muchas más posibilidades, sacándole al romanticismo de las estecas, de las cosas manuales. La verdad es que es más funcional, de hecho casi todo lo que es escultura es digital hoy en día. Casi no se hace tradicional. Pero bueno, me faltaba el tema del paso de lo que veo en el monitor, que es como verlo por una ventana, es tenerlo en las manos. Y bueno, yo venía viendo la impresión 3D desde esa época también, desde el 2005 por lo menos. Pero veía que era algo muy caro, lo que era la buena calidad y lo que era el PLA para todo este tipo de piezas, la verdad que no me servía. Por el tema de las facetas, por no poder tener detalles finos. Entonces como que siempre lo fui viendo así, de costado, como iba avanzando. Me metí a cada 2x3 en las páginas, me acuerdo, de Z Printer. A ver cuánto costaban las impresoras de resina y costaban 20.000 dólares. Creo que la más barata. Hasta que salió la Form 2 de Formlabs, hace ya 3 años, a 3.500 dólares. Que ya era algo que se podía juntar la plata y pagar. Y bueno, me la compré hace 2 años, como un autorregalo para mis 40. Y bueno, fue como mágico el tema de, de repente, lo que veía en la computadora, tenerlo en las manos. Y se ven hace 2 años que ya la tengo. Y me siguió sorprendiendo cada vez que sale una pieza el tema de tenerla. O sea, y bueno, hay muchos factores también a tener en cuenta. Hay cosas que hay que enfatizar, que por ahí en bandallas se ven bien. Pero después si uno imprime, por más que tienen una calidad tremenda, se ve medio lavado. Claro. ¿Esto que estamos viendo ahora es un diseño tuyo? ¿Esto que estamos, este, un video que vos mandaste? Sí. Ese sí, ese es un personaje que diseñé para mi curso. En realidad está basado en una ilustración de Norman Rockwell. Pero bueno, yo lo customice, lo hice un poco más a mi estilo. Bien, entonces vos todo lo que imprimís, o sea, o diseñás, o estos no son diseños tuyos, que son comprados. No, no, no. Yo agarré mil referencias de Patoruzú, por ejemplo, en ese caso, y lo modelé. Busqué un montón de referencias. Pero lo modelaste vos entonces. Claro, sí, sí. No es un diseño mío. No, perdón, yo me refiero al diseño, perdón, al trabajo, no al personaje. Sé que no sos el creador de Patoruzú. No soy Quinterno. No soy Quinterno, no, no, está bien. Claro, no, no. Está bien, pero lo hiciste vos. O sea, el modelado fue tuyo. Sí, sí, sí. Bien, hablando con precisión. Sí, sí, sí. Bien. Y bueno, hay mucha gente que me pide, de hecho, yo quería hacer copias y ese está bastante golpeado porque empiezo a hacer dos veces un molde que me salió mal. Pero bueno, sé que ahí entra la cuestión legal, no quiero terminar preso por plagio, así que quedo ahí. Quedo ahí. No hice un tributo, no sé. Claro. Es tu diseño, claro. Sé que lo puedo vender como una pieza artesanal, es muy igual a la ley, pero bueno, no sé quién es. Bien, hablaste de impresora de resina. Sí. Tema que tocamos la semana pasada. Sí. Y que María Agustina dijo, la impresora de resina, si no tenés un lugar especial donde ponerla, nada de ponerla en el living y que se muere en todo, no queda ni el gato vivo por el olor que... Sí, sí. ¿Coincidís con eso? No, porque te digo, yo cuando... Bien, ya tengo la primer disidencia de dominio digital. Dominio 3D, perdón. Para el forobardo. No, el forobardo dice no. No, porque la escuché y la verdad que yo cuando, antes de comprarme la impresora estuve seis meses antes de tenerla estudiándola. Me vi todos los videos que hablaban sobre el uso, las normas de seguridad, el tema de usar anteojos siempre. Este, pero no hablaban nunca ni de tratar las piezas con barbijo, que sé que es mejor. Sí. Pero, gente, o sea, muchos usuarios, no viendo los videos oficiales donde hay que decirle todo. Claro, claro, claro. Pero en ningún caso hablaron sobre el tema de los gases que emanan. Claro, los riesgos de las resinas, que es lo más peligroso. Claro, los riesgos. Y la verdad, bueno, yo estoy vivo. A mí me sorprendió a tres metros. Tenías excesivo resquemor, me pareció, de María Agustina. Sí, no es para tanto lo que... Lo hablé con un amigo y me dice que es peor la PLA. Pero igual me parece que... Yo le pego a la de poliamida en polvo, el otro le pego a la líquida. Es que depende del usuario, me parece, también, ¿no? Tenés gente que trabaja constantemente con ABS y lo tiene en el living y decís, no, pero yo lo trabajo bien, para mí no es ningún problema. Las veces que yo he dejado imprimiendo ABS, entro a mi casa, como... La falta de costumbre, tal vez. Ya te acostumbraste, entonces, a la resina. Claro, quizás me estoy generando un cáncer con la impresora y no lo sé. Claro. Así que tampoco lo puedo asegurar. ¿Y cómo termina esto? ¿Cómo termina? Y en el alfajor que te compraste el empaque era cancerígeno. Claro. Sabes las manos que lo tocaron, ese paquete. Entonces, mejor nos quedamos con la resina. Digamos, lo tenés en un lugar especial, lo tenés en tu casa, en el living. Yo tengo en mi estudio, atrás mío, hace un ruidito. Claro. ¿Es ruidosa la impresora de resina? No, no, es bastante silenciosa. Hace un ruidito, ahí te sentís, no, estás en algo de ciencia ficción. Pero no es molesto para nada. Claro. No puedo comparar, la verdad, con el PLA en ese sentido porque no tengo idea. Nunca utilicé ninguna. Así que tampoco sé el tema de la preparación. Sí. Y en cuanto al costo del material, resina versus, de pronto, PLA, que es lo que más normalmente se usa. Un poco los costos del PLA hace que es muy barato en comparación a la resina. Un litro de resina te está costando alrededor de 150 dólares. Y para que te des una idea, creo que, no sé, por ejemplo, esta pieza. Sí. Ahí se ve. Sí, ahí se ve. Ahí se ve. Ahí está. Creo que son 70 mililitros, o sea, incluyendo los soportes. O sea, que rinde bastante. Siempre conviene ahuecar las piezas para ahorrar resina y tiempos de impresión también. Ahí sí utilizo el mixer. Yo vi videos de la impresión de resina como que, no sé, queda en un líquido, se va formando, no sé, medio rara. No tiene nada que ver con lo que vemos nosotros en un impresor FDM. Y por empezar es inverso. O sea, el FDM se va imprimiendo en una superficie. Y claro, la resina es al revés. Es una máquina que baja una plataforma y hay una batea con la resina líquida. Baja y un láser por debajo solidifica cada capa, levanta, limpia, hace un barrido de la batea esa, baja y vuelve a imprimir otra capa. Entonces la pieza te termina quedando colgada, quedando boca abajo. Claro. Y en cuanto a los costos, yo lo que, o sea, sí es más cara la máquina y los insumos. Pero en lo que yo creo que debería después equipararse es en los procesos de post-impresión. Claro. Porque en lo que es peleado vos tenés que lijar, masillar. No, por supuesto. Tenés industrias en las cuales el FDM no puede competir. O sea, tal vez sí, si te pones a calibrar bien la máquina y a buscarle muchas vueltas, pero te soluciona muchísimo trabajar una resina como, por ejemplo, joyería. O sea, haces el método de cera perdida y ya lo sacaste perfecto y no tenés que estar puliendo el PLA para que te quede liso. Porque después el molde... ¿En impresión de la resina no hay capas? ¿Queda como liso o es parecido? Queda, fíjate las piezas, queda por ahí en algún... ¿Esto no tiene ningún post-proceso o sí? ¿Tiene curado? Sí. Hay un proceso, o sea, hay procesos antes y después de imprimir hay que preparar la pieza, orientarla, crearle los soportes, que se hace bastante automático y después, bueno, cuando sale la pieza hay que ponerla en alcohol isopropílico durante media hora aproximadamente para quitar los restos de resina y según el tipo de resina que estés utilizando conviene hacerle un curado UV que podés dejarla bajo el sol o directamente con, no sé, te venden una máquina que no vale la pena, la verdad. O sea, te podés armar una con un secador de uñas con luz ultravioleta y listo. Como la de la peduquería, iba a decir yo. Claro, es esa misma. En sí la pieza no te va a salir lisa como el vaso, pero en comparación de una FDM es como igual sigue siendo una calidad superior. Y tenés niveles de detalle que con FDM imposible. Son perfiles absolutamente distintos y a la vez complementarios. O sea, una ola de spinners no va a generar 10.000 spinners en una semana con la de resina. No, no. Lo va a generar con la FDM. Ahora, la bañera que estoy viendo, etcétera, el Patoruzú lo va a generar la de resina. Claro. Y en tiempos de impresión, ¿cómo estamos con respecto a, o sea, misma pieza impresa con FDM o impresa con resina? No te sé decir en FDM, pero por ejemplo... Decimos cuánto te es, Lardo. Y nosotros te calculamos. En Patoruzú creo que fueron 8 horas. Ajá. Esta creo que fueron 12 horas. Maravillosa esa. Increíble. Es hueca. Estas son tres partes. La bañera es hueca, si no te salió una tonelada y serían 30 horas de impresión. Por eso no sé la comparativa con lo que se ve en el momento de demora. Sí. Similar igual para una calidad media. Media tirando a baja. Similar tiempo, diferencia de calidad. Y esta semana, después de tres años, salió un nuevo modelo de esta impresora Form 2, que aparentemente todavía no termino de entender cuál es la diferencia, porque hablan de una nueva tecnología que es Low Frequency y que supuestamente tiene más fidelidad, pero no te muestran, no se hacen ninguna... Y dicen que es más rápida, pero no hacen ninguna comparación con el modelo anterior, con la Form 2. Yo estoy esperando, bueno, a ver eso, a ver las reviews, los usos de la gente, a ver si realmente el nuevo modelo vale la pena. Lo que sí por ahí vale la pena para otro tipo de industria es que sacaron un modelo con una superficie de impresión mucho más grande. Claro. Creo de 30 por 30 por 20. El área de esta impresora es de 15 por 15 por 15, más o menos, por ahí. Pero bueno, ese modelo sale 10 mil dólares, la más grande. Bien. Va a bajar a 3.500 en algún momento. Todo va a bajar. A 3.500 está el nuevo modelo, que tiene la misma área de impresión que la anterior. Sí, igual. Después sé que hay varias mucho más económicas que son buenas, pero no sé, no tengo experiencia y sé que más que nada la diferencia es que tienen una impresión muy chiquita. Claro. Mejor malo conocida que bueno, por conocer. Sí, sé que mucha gente que compró una más barata se ensartó. Claro. Formlabs, no soy representante ni nada de ellos, pero la verdad que siempre están ahí atrás consultándote como usuario. Claro. Si tenés alguna crítica, alguna sugerencia, si te falla alguna pieza, que le comentes. Y desde el punto de vista del modelado, ¿para imprimir con resina o para imprimir con cualquier otro tipo de filamento, sea PLA, BS y demás? Sí. ¿Se trabaja igual o se modela para resina distinto que para otro tipo de material? La diferencia, perdón, creo que en este caso con las máquinas de resina vos tenés que ahuecar los diseños que solo dijiste, lo hacías con el mesh mixer. Sí. O sea, vos en el slicer de FDM vos le marcas la cantidad de infil que tiene. Eso vos no lo podés hacer desde la de resina. O sea, tenés que ahuecar porque si no lo ahuecaste te va a salir sólido y en vez de pesarte 70 gramos te va a pesar... 200. Y te consumiste toda la resina. Sí, sí, sí. Ajá. Y salvo, bueno, este por ejemplo es sólido, no lo ahuequé. Sí, es un muñequito que es como una Barbie, digamos, más chiquita. Para los que nos escuchan por Spotify. Pero no lo ahuequé porque como es muy flaquita no era mucho lo que iba a ahorrar, no justificaba. Pero, perdón, ¿cuál era la pregunta? Decía que la preparación... No, sobre el modelado, si el modelado es el mismo. Sí, el modelado es el mismo. O sea, vos tenés que, una vez que vas a imprimir, hacer varios procesos, bueno, ahuecarlo. Que conviene en mesh mixer más que en ZBrush. Se puede hacer en ZBrush, pero veo que el mesh mixer directamente es mucho más fácil. Tenés que darle un escape para... Como para un goteo. Claro, para que gotee, porque aparte no podés tener dos mallas una dentro de otra y que no tengan conexión entre sí. Tiene que ser una malla unificada. Y, bueno, hay que tener en cuenta también que no haga un posible problema, que nunca me pasó, es que haga como una succión. La pieza al bajar y, ¿cómo es? Bajar a la resina, cuando sube, por ahí puede hacer un efecto succión y puede llegar a desprender la pieza, te la puede llegar a arruinar. Eso es, por ejemplo, no sé, si vos querés imprimir un vaso y lo ponés boca abajo, va a tener tanto volumen en ese momento, claro, que ahí vas a tener problemas. Entonces siempre conviene del otro lado que haya un agujerito, que haga una vía de escape. Pero después, no, más que nada a nivel artístico, sí tenés que enfatizar ciertos detalles que por ahí en pantalla se ven bien, pero después a lo que es la figura en sí conviene, por ahí, exagerarlos. Por ejemplo, en esta pieza, el tema de los párpados, los ojos, bueno, no sé si se va a ver bien acá, pero en cualquier otro lado de Facebook están las fotos. Lo que hice fue hacerle un párpado mucho más grueso. Claro, para que se note bien. Claro, hundirle el iris, la pupila, también para que se note, porque si no queda como muy lavadito. Claro, pierde algunos detalles. Eso a nivel artístico. Después a nivel preparado para impresión, tenés que ver cómo conviene el tema de hacer los cortes. Pero bueno, eso calculo que en FDM es lo mismo. Sí, es lo mismo. Tratar de buscar lo que son las uniones naturales del personal. Vos fuiste directo a la impresión de resina, nunca pasaste por... Claro, no. Yo estaba muy... No sabes del otro mundo. Sí, conozco, no la usé, pero me acuerdo cuando abrieron el primer local acá en Palermo, de impresión 3D, que fui como loco. Y la verdad es que para lo que yo quería, no veía que no me servía. Claro. Que para estar lijando y masillando directamente, agarro un pedazo de cerámica y me pongo a esculpir directamente. Ya venía de FDM. Sí. Pero no usé FDM. Por eso sé, conozco, sé lo que es un extrusor, vi los rollos, pero... Pero nunca te pusiste... Le puedo poner un poco de romanticismo a esto de estas tecnologías que se encuentran hoy en esta mesa. Sí. SLA y FDM. Me hace acordar a cuando la primera vez en la Estación Espacial Internacional estuvieron astronautas norteamericanos y cosmonautas rusos. Sí. No digamos quién es quién, no importa. El ruso es el de la FDM, es más barato. Bueno. Y había diálogos increíbles. O sea, el yanky le decía al ruso, wow, vos para abrir la compuerta hacías esto, uy, yo lo hacía diez veces peor. No sé. Y entonces escuchar las cosas del diseño para SLA versus FDM es decir, claro, el flaco tiene un problema que acá se arregla. Toma 2, 4 y acá se arregla 3, menos 1, 2. Claro. Entonces estas cosas son enriquecedoras. Claro. Yo creo que Sol lo tiene claro porque es de Women in TV Printing, más allá de todo. Sí. Y yo doy fe que todo, ¿por qué? Porque es un movimiento mundial. Entonces en algún lugar hay tendencia más de SLA. Exacto. Algo que hablaban la otra vez de cuáles son los impactos a futuro. Nosotras manejamos un medio de comunicación que es Slack, que es una plataforma buenísima. Es como una especie de red social privada, como un chat privado, al cual para por lo menos Women in TV Printing se accesa solamente por la página, por invitación, digamos, al cual se pueden unir, por supuesto, en el blog está el acceso. Pero bueno, el punto es que tenemos un público mundial, como decís vos, entonces las opiniones y los proyectos también lo son. Y tenés chicas que trabajan directamente, ya no en el desarrollo que acá vemos comúnmente de una pseudoprusa, sino máquinas industriales que no bajan de los 40 centímetros de alto de área de impresión. Entonces máquinas que son de un metro de alto y son fantásticas, pero a eso se aboca esa industria que crece, que es bastante grande. Andy, pero ahí si haces la comparativa acá, te encontrás con que en la radio tal vez... Ay, no vale sentirnos menos, no, no vale. No, 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 no. No es sentirnos menos, por supuesto. Vamos a eso. Es más complicado, pero vamos a eso. Bueno, vamos hacia eso entonces. Cúter Craft. Impresoras 3D. Producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cúter Craft. Workana reúne los mejores freelancers de América Latina. Hacé crecer tu negocio. Publicá tu proyecto y recibí propuestas de profesionales certificados en tan solo minutos. Contratá por proyecto solo cuando necesitas. No dudes más. Contrata a un experto hoy ingresando en www.workana.com Zungri Merchandising. Tu marca al alcance de la mano. Llaveros, cines, medallas, identificadores de personal y mucho más. Fabricación y comercialización de artículos publicitarios en metal. Descubrí cómo darle cuerpo a tu imagen en zungri.com.ar Grilon 3 ofrece filamentos para impresión 3D de calidad internacional. Cinco variantes de PLA, dos de nylon, ABS y flexible. Desarrollando día a día novedades para el sector. Producido por NTH. Industria Argentina. Obtene tu nuevo dominio internacional. Punto com, punto net o punto org. Increíble. Nos escuchás donde vos estás. Somos el aire de la radio. Bueno, y continuamos aquí en Dominio 3D. Se sumó a nuestra mesa el señor Marco Rávalo de Trideo. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y, bueno, el interés por nuestro trabajo, ¿no? Sí, a ver, lo que me gustó mucho, y ahora vamos a hablar de eso también, el tema del castillo ese que grabamos gigante, esa cosa. En un ratito vamos a conversar. Ese sí pesaba unos cuantos kilos. 18. Ahí estoy pensando si se te corta la luz. Qué trastorno, ¿no? En esa máquina justo se recupera. ¿Sí? Sí, 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 se recupera. Por suerte. Ahora vamos a estar hablando un poquito de eso también. Marco, así como acá viene gente, es interesante porque encontramos gente de todas las profesiones metidas en el Rural 3D. Marco es licenciado en economía. Así es. Así que nos va a explicar cómo ahorrar material. No, 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 lejos de eso. Justamente me metí en este mundo para alejarme un poco de la economía. ¿Y qué encontraste en este punto? Pasión por la tecnología, básicamente. Sí, sí, sí. Más allá de la impresión 3D, digamos, es un rubro que me apasiona a mí, personalmente. O sea, que sos economista, pero de economía, en tu laburo habitual, ¿utilizás algo o estás...? ¿Cuál es tu trabajo en 3D? No, no, mi trabajo, título oficial, digamos, sería desarrollador de negocio. Ajá. Digamos, máquinas a cualquiera, digamos, que se acerque y después fuimos orientándonos cada vez más a la industria y, bueno, notamos que desde la industria había, digamos, cierto interés por imprimir en mayor volumen y así fue que fuimos aumentando cada vez más, ¿no? Aprovechando del FDM, que es una tecnología barata dentro de lo que es impresión 3D. Claro. ¿La impresora de mayor tamaño que tiene, de cuánto imprime? Esa del Castillo y tiene un volumen útil de impresión de 102 por 102 por 108 centímetros. ¿La viste? Decimos un metro cúbico para simplificar, pero bueno, tiene un poquitito más. Bien. Bueno, ya que hablamos tanto del Castillo, 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 vamos a hablar un poquito del Castillo, que fue una impresión, acá estamos viendo un video para los que están online, lo pueden ver después, sino también en el programa editado. ¿Cuánto tiempo les llevó imprimir esto? ¿Qué tamaño tiene? Bueno, aprovechamos los 108 centímetros de altura, así que he escalado a 108 y, bueno, de las otras dimensiones, creo que no me equivoco, eran 60 por 65, o algo así. Bien. Y tardó unas 260 horas. Pará, 260 horas, estamos hablando de 10 días. Sí, un poco más. Ocho patoruzú, 260 de Castillo. Sí, así es, sí. Así que siempre con una ansiedad enorme mientras se iba imprimiendo, obviamente, porque la verdad es que... ¿Alguno se quedaba haciendo guardia o si van a... Mañana volvemos a ver cómo va el Castillo? No, siempre era volver a la mañana y... Y rezar. Claro. Y sorprenderse del avance siempre. Ustedes ya habían usado todo, digamos, la capacidad del volumen de la impresión, o sea, pero no con un diseño tan complejo. Exactamente, sí, sí, sí. Más que nada la habíamos probado por comprobar la calidad siempre en los últimos centímetros ante una máquina grande, se pierde calidad normalmente, pero bueno, con esta estructura ultra rígida, la verdad que lo logramos conservar muy bien y lo habíamos probado con lo que se conoce como el modo vasija, digamos. Claro, base mode. Claro, un perímetro ir subiendo. Te iba a preguntar qué pasaba cuando iba por el palarrayos, entre comillas, del Castillo. El vértigo de que sea precisa la máquina, de que no afloje el PLA en el tiempo de capa, lo ventilaste, todo, me imagino. Sí, 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 exacto. Increíble, increíble. Ahí, digamos, quien estuvo encargado de parametrizar el Castillo en sí fue nuestro ingeniero mecánico Simón Gabriac, y él, digamos, es el que más cancha tiene, ¿no? Yo, como lo he dicho en economía, me fui, digamos, introduciendo en el mundo 3D y hoy me considero, a pesar de haberme alejado un poco de la operación de las máquinas, que puedo imprimir bien, pero él, bueno, está en todos los detalles, ¿viste? Siempre modificando, incluso, parámetros en vivo para ir tuneando, digamos, la calidad y, bueno, y el flujo de filamento. Hora 259. Se te derrite, el palarrayos se te derrite arriba del techo de la Torre del Castillo y eso. Empezaba bueno. Lo sostenés, te quedás el resto de la impresión sostén. Te vas a soplar con la boca para enfriar el plástico. Y aparte no hay tacho de basura que aguante, o sea, eso es directo al container afuera, ¿viste? Imagínate. ¿Sabés cuántos kilos de filamento usaron? Sí, sí, fue casi 18. O sea, pesa 18 kilos, pesa. Así es. Ajá. Sí, sí. Bien, la verdad que... ¿Cómo fueron trabajando con el cambio de filamento? Usábamos, digamos, rollos de 4 kilos y íbamos cambiando, sí. Pero la verdad es que, digamos, se maneja, o sea, tiene un detector de fin de filamento en la máquina también, así que cuando se cortaba, espera, así que si se corta durante la noche no hay ningún problema. Pensaron en todo. Sí. Había gente que se ponía el despertador para cambiar. No, la íbamos monitoreando también con una app que tenemos, porque está conectada también y la íbamos viendo a instancia. Yo, a mis amigos personalmente, les decía, che, mirá lo que estamos imprimiendo. Claro. No, la verdad que el detalle está bueno, el tamaño es increíble. ¿No empiezan a pintarlo después o va a quedar así? No, no, nosotros... Capaz que alguien te lo puede... Nosotros intentamos hacer las cosas crudas. No se vende, no se sortea nada. No. ¿A dónde va a quedar? No. En nuestra oficina. Cualquiera que entra a nuestras oficinas va a ver lo que está, digamos, en primera... Es lo primero que ves, digamos. Claro. En realidad, digamos, el castillo que marcó una especie de hito como lanzamiento. Entre dedos siempre, desde los inicios, elegimos ese modelo digital que está buenísimo. Incluso para quienes no lo imprimieron nunca, hay detalles internos al castillo que después lo termina de cerrar. O sea que el modelador se tomó el trabajo hasta modelar algunos pasillos internos que nunca se van a ver. Pero bueno... ¿Es un modelo comercial este? ¿Se puede comprar? Sí, sí, así es. Bueno, así es. Fuimos lanzando distintas máquinas y siempre que íbamos una máquina que significaba un salto en volumen, imprimíamos el castillo más grande. Sí, de hecho en las expo, en los congresos, cuando va a trideo está el castillo. Veo complicado que lleven este, pero ojalá. ¿A qué no trajeron acá? No hay traídos y entraba. Sí, claro. En fin, más que el año pasado llevamos la Big Tea, así que ya es poner el castillo adentro, lo fijamos y chau. Bueno, Sol, viendo un poco tu currículum, un ítem decía, servicio de impresión a gran escala. ¿Tiene que ver con esto o es otra cosa? Es como un híbrido. ¿Es una gran escala que es mucha cantidad o más grande? Es más grande, claro, pero yo trabajo con cortes de piezas porque no tengo una máquina de un metro. Entonces son aprovechar la capacidad máxima de la impresora y de hecho iba a traer que me quedó un sobrante. me contactaron de un local para hacer el polémico Groot, pero era un Groot de un metro. Entonces, solo la parte del codo era como mi codo, ya entraba, era lo máximo de la cama y por ahí tengo tirado un codo. Entonces, bueno, eso después hay que pegarlo, hay que unirlo, hay que lijarlo. Mucho el trabajo de pintura yo no lo hago porque no es lo mío. Me encanta, pero no es lo mío. Pero bueno, en ese caso sí. Así que unirlo. ¿Cuál es el modelo más grande que hay? ¿Es la Razer, puede ser? ¿Con mayor área de impresión? Me parece que sí. ¿Sabés qué área tiene? Me parece que está muy cercana. Un metro por un metro. Sí. No he visto, en realidad sí he visto más grandes, pero son como proyectos más red rap. Más por ahí como para establecimientos educativos que, bueno, los chicos se tratan de armar la suya o más tipo una delta o esas mismas, las deltas colgantes que son... Creo que se llama Big Rap. Hay una alemana que se llama Big Rap. Big Rap. La Big Rap. La Big Rap es un bicho bestial. Pero no muy diferente tampoco a lo que estamos viendo acá. No, no. La nuestra, de hecho, está inspirado. Obviamente no teníamos planos y que el desarrollo realmente es nuestro, pero está inspirado en la Big Rap. Cuando la vimos, la verdad que nos enamoramos de ese volumen y dijimos, bueno, vamos a proponernos ese desafío. ¿Existe un límite al tamaño de una impresora 3D? O sea, no sé cuál es la más grande que existe en el mundo, pero digo, ¿hay algún límite, no sé, posible, técnico? No sea una cuestión de límite, sino también, me parece un poco por el lado de si lo hacemos es para demostrar que se puede. No sé qué tanta funcionalidad económica y comercial pueda tener. O sea, me parece que quién te va a pedir que le hagas una impresión de 3 metros de alto con lo que es el costo de impresión. Entonces, medio como, me parece más para proyectos que para... Claro, claro. Por ahí técnicamente se podría, pero no tendría por ahí un sentido comercial o... Claro. Más como concept. Claro. Exactamente, sí. Hay distintas aplicaciones igual que piden tamaños de ese estilo. Pero es como decís, o sea, son proyectos... Trabajales, quizás, más que, digamos, una repetición de impresiones, sí, sí. Sí. Son fáciles de ensamblar, en todo caso, con piezas más chicas. Claro. No requiere. Fernando, te pones una pregunta. Yo siempre te vengo con la pregunta incómoda. Ya, tanto en poco. No es incómoda. Pero una duda que vi bastante en los grupos, que tiene que ver con que NTH ahora tiene dos marcas de filamento. ¿Quién más? Bueno, dos, digamos, por ahí la duda va siempre, o aparece entre Grilón o 3N3. Bueno, no me dejaron ni anunciar que hay una segunda marca a nivel argentino que compite acá en Argentina. Sí, o sea, 3N3 compite con Grilón. No. Comparte con Grilón. Comparte. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre las dos marcas que hace el mismo productor? Sí, el usar la marca Grilón y Derivado es una relación nuestra de hace 60 años. Sí. Es una marca bajo licencia. Sí. Ya desde ahí tenés un corral que respetar, con índices de calidad, con materias primas a emplear, para no profundizar mucho más. Bien. Después son marcas de diseño, podés generar marcas que van perfecto en tal o cual país o tal o cual situación. Y esa marca es 3N3. Bien. ¿Y cuál es la diferencia con Grilón? Que puede ofrecer lo que el mercado argentino, por ejemplo, ahora requiere. ¿Qué requiere el mercado argentino? Y está low cost, está empezando a ponerse bravo. Precio. Yo ya, gaseosa primera marca, trato de no comprar, así que imaginate los filamentos. Ya nos fuimos a la Manaos, digamos. Me gusta cada día más. Digamos, es una comparación válida decir que 3N3, después instalamos el trato. No, no, no. Podés la marca del trato. No, no, no. La Manaos del filamento. Pero vamos a la gaseosa siempre cuando comparamos. Sí, sí, sí. ¿Vienen en carretes más chicos de menos peso? Vienen en carretes más chicos para que vos, cuando sos un usuario nuevo, puedas invertir en 3 kilos y en 6 colores, porque querés probar colores. No sabés cuál te va a gustar. Claro, claro. Eso sí es. O sea, en 3N3, primero, no tengo la variedad de colores que tengo en Grilón. Son solamente 6. No, no todavía. Bien. No, son 20. Ah, 20. Ah, bueno, un montón. Sí. Y en cuanto a calidad, 3N3 es la calidad un poco menor. 3N3 mira la calidad que hay en Argentina promedio y la acompaña. Ajá. Habrá un concepto muy claro. Sí. Esto te lo resumen muy rápido. Grilón 3 busca la máxima calidad posible, porque es nuestro estándar para exportar. Claro. La calidad de Grilón 3 es el estándar para exportar. Ok. Entonces, acá buscas la máxima calidad posible sin mirando de rebajo el precio. Te vas muy arriba. Ajá. Y 3N3 lo que busca es el mejor precio posible y mirando muy de cerca la calidad. Ajá. O sea, es un complemento. Ok. Sí. Y por antigüedad, te digo, 3N3 es más antigua que vino 3N3. Ah, ¿sí? Sí. Ah, mirá, yo pensé que era algo nuevo. Y cuando Impresión 3D nace en Argentina, la marca de Grilón le va a interesar hacer filamentos 3D. ¿A quién le interesaba hacer filamentos 3D? Ajá. Sí. Hoy se complementan. Claro. Por eso es segunda marca por orden de aparición, digamos, pero tampoco. Bien. Bueno, ya me quedó más claro. Un poco más, sí. Bueno, voy a probar, a ver qué. Hay que probar. Estoy probando solamente el Grilón. Hay que probar todo. El Grilón. Hay que probar todo. Exactamente. Sí. Matías, el tema modelado. Sí. No me acuerdo si fuiste vos, pero ya van varias personas que me dicen, no entiendo a la gente, que se compra una impresora 3D y no sabe modelar. Sí, yo tampoco la entiendo. ¿No? O sea, no me acuerdo si lo dijiste vos, pero lo escuché varias veces. Creo que no te lo dije, pero sí, lo pienso. Sí, ¿no? Como su lema. Pero bueno, lo pienso desde mi lugar, que, o sea, yo quería la impresora para imprimir mis modelos. Claro. Por eso veo que hay gente que le interesa la impresora, más la parte técnica, pero después baja los modelos de Synciverse, de sitios así. Claro. Y no entiendo con qué finalidad, si es por hobby o con alguna finalidad comercial, tampoco desconozco. Claro. En mi caso, bueno, yo la quería específicamente para utilizarla en lo mío. Lo que yo me consulto, que eso creo que lo charlamos. Lo que yo me pregunto es si en algún momento, al abaratarse lo que es SLA, va a, o sea, al volverse más popular, va a reemplazar al FDM. Sé que también es para bardo. Es como la guerra fría. En USA y en Israel. Lo que pasa es que hoy una de las mayores trabas que tenés con SLA es el costo de las resinas. O sea, ponerle que puedas abordar una máquina, porque ahora, por ejemplo, Chimac lanzó una versión, digamos, nacional de LP, me parece que es, pero las resinas siguen siendo costosas. Es caro el material. Es caro el material. Si bien vas a usar poco, como dijo Fernando antes, no vas a hacer los spinners en una máquina de resina. Justamente, digamos, en lo que es hardware, se suele ver muy poco volumen grande en SLA y DLP. Yo creo que justamente porque no tiene sentido económico. Claro. Por ahora, por lo menos. Sí, sí. Por ahora, sí. Es el estado actual del mercado. A la vez se puede ver eso también. De hecho, sí. Ahí la pieza me parecía re linda, pero digo, me sorprendió porque nunca vi algo así de grande en SLA. Entonces, digo... A ver, la discusión de la impresión 3D le va a ganar a la industria tradicional, matricera, inyección de plástico, la SLA está más lejos. Porque el de la bañina te dice, qué lindo, Haceme 100. Claro, y ya no es económicamente rentable. En FDM es el mismo problema. Pero es más viable. Lo que es reproducción supongo que después vendría... Otra industria. Lo que es, claro, la moldería. Sí. Por eso, pero bueno, no sé, desconozco todos los usos de la FDM. Entro a los grupos, miro lo que hacen. La baja tirada, la FDM puede ser eficiente. Claro. Por eso también hoy hay ganas. Creo que lo habían hablado en otro programa, el hecho de que, bueno, no te vas a hacer una matriz para 100 porque no es económicamente rentable bajo ningún tipo de vista. Claro. Entonces ahí puede entrar a jugar un poco la FDM. pero determinados proyectos como con esta calidad, esos bigotitos en FDM, yo los veo... Es un bigote, pero calibrado perfecto para que cuando lo saques ese bigote no se corte. Lo tiene que congelar al bigote. Sí, sí, sí. Tal cual. Sigue siendo cara. Pero bueno, lo que decía al principio es que bajaron creo que de 20.000 dólares a... Está bien. No bajó, apareció una a 3.500 dólares. Es decir, tu percepción es que si costaran lo mismo, las impresoras de FDM y la de resina, todo el mundo se volcaría a la resina. Esa es tu percepción. No, lo que pregunto. Ah, bueno. Según los usos... Sí, para mí que depende de la aplicación, del uso que uno le quiera dar y ahí es donde vos elegís qué tipo de tecnología querés. Vamos a tirar un concepto acá. Acá quedamos todos amigos, te la juro. Señor Martín diseña la bañera, fantástica. El concepto está hecho en SLA. Sí. Al mercado lo sondeás en FDM y cuando vendiste 500 al mercado, encargas la matriz y haces 100.000. Claro. Ahí labraron las tres partes, cada una a la escala que le corresponde. Sí, por supuesto. Bien, está bueno pensar en ese criterio. Marco, hoy día, ya que ustedes un poco se están especializando en máquinas más industriales, ¿no? De gran volumen. Así es. ¿La industria en qué sigue siendo un producto para hacer prototipos? O sea, ¿cuál es el uso que ven que le está... si es que hay alguna tendencia en esto? Aplicaciones, digamos. Sí. La verdad que hay una variedad un poco más amplia más allá del prototipo. La verdad que la mayoría sí sigue siendo prototipo, pero nosotros un poco tratamos de entablar relaciones con las empresas a través de lo que primero necesitan y después intentar abrir la mente un poco, ¿no? A las distintas aplicaciones que pueda haber. Prototipo es una. El prototipo funcional es otra muy similar, digamos, pero se diferencia en el sentido de que es una prueba de corto plazo que se va a hacer sobre una pieza industrial, algo que quizás en el largo plazo, o largo ni mediano plazo va a durar, pero sí necesitan ver qué diseño es superior, para después sí mandar a fabricar en metal o en algún otro tipo de, bueno, de material. Tenemos lo que son las plantillas en los procesos productivos. Hay casos, digamos, que se ven en la marca Ultimaker. Nosotros lo hemos hecho de primera mano a autopartes acá, que son plantillas que usan los operarios para acelerar sus procesos en la línea de producción. Es decir, es básicamente como una especie de template que ponen y, por ejemplo, colocan el auto, el logo del auto siempre en el mismo lugar. Entonces, es para darle repetibilidad. Hacerlo en impresión 3D es mil veces más barato que hacerlo en metal o en cualquier otro tipo de tecnología. Y permite ser sofisticado en tiradas chicas industriales. Exacto, exacto. Además, también tenemos mucho contacto en lo que es modelo de fundición, patrones de fundición. Es decir, no va a ser este caso puntual, pero imaginemos, nosotros imprimimos esto, de esto toman un molde de arena volcánica, se llaman una arena especial de fundición. Tierra negra, le dicen. Claro, exacto. Sacan la pieza impresa y después pueden verter el metal, vertir el metal y tener la pieza metálica. Se usa. ¿Qué más? Ahí también estamos tratando de desarrollar esta aplicación que es lo que es encofrados para la construcción. Ahí sí se necesita volumen grande y ahí sí entra quizás algo de tres metros o más. Son encofrados que normalmente se hacen a mano, digamos, en madera o ruteados en madera y a veces tiene sentido hacerlos en impresión 3D cuando la forma es un poco más compleja. Tenemos también piezas finales y hemos tenido casos que hemos reemplazado una matriz de aluminio por una matriz de PLA. Así como sorprende, digamos, a nosotros también nos sorprendió, pero bueno, fue una prueba que convencimos al cliente de avanzar y la aprobaron y están más que satisfechos, pues imagínense lo que es reducir una matriz de aluminio, una matriz impresa en PLA. Una buena apuesta. Sí, en este caso era justamente, digamos, no había calor de por medio, era para fabricación de lo que es maples, tipo los de huevo, pero no era para eso. Entonces era agua y pulpa, digamos, presionada. Y piezas finales también, digamos, repuestos es un rubro muy importante donde las empresas arman inventarios gigantes de repuestos industriales, repuestos que van en sus máquinas y muchas veces ese presupuesto lo tienen que iniciar a principio de año y acumular un inventario que al fin de año quizás no tuvo ningún tipo de sentido y es plata desperdiciada. O sea, pasar ese modelo a un modelo de repuestos on demand es una ventaja que puede ofrecer la impresión 3D dentro de lo que es reemplazable en 3D, obviamente. Siempre sin tratar de sobrepasarse, porque ahí estamos hablando de primero hacer una prueba de concepto, asegurarse que la pieza va a funcionar bien y después, bueno, pasar a producción definitiva. ¿Sabés qué pienso? En la rémora y el tiburón. La impresión 3D es un aid, es un socio, una ayuda para la industria tradicional de gran escala. Totalmente. Al tiburón le gusta que la rémora esté, la rémora no se va a comer al tiburón y mucho menos en el sentido inverso, porque la industria se perfecciona con las ayudas que da la fabricación. Se verifican los dos. Exacto. Sí, 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 es como lo planteamos hoy, no planteamos como una amenaza y como dice Fernando, digamos, la verdad es que es un complemento muy interesante a la manufactura tradicional. Sí. Por ahora. Bien, acá, bueno, leyendo un poquito la cantidad de mensajes que nos llegan a través de Facebook, porque estamos transmitiendo en vivo, recuerden todos los viernes de 4 a 5 y después la versión editada que se sube a YouTube unos días después y el audio en Spotify y demás, Jorge Daniel de Santi dice que lo que es la impresión de resina es más resistente al tacto, pero las piezas funcionales no, pero para piezas funcionales no, hay resinas más fuertes pero mucho más caras. Y sí, claro. Es así, o sea, hay muchísimas resinas más fuertes. ¿Todas van todas con la misma impresora? Sí, sí, sí. O sea, vos podías comprar la que vos quieras, digamos, la resina que vos quieras y va a ir tu impresora. Sí, lo que tenés que tener es una bandeja diferente para cada tipo de resina. Ah, ok. Que la bandeja tiene una vida útil porque tiene una silicona que se va nublando, entonces ahí empieza a fallar la impresión. Pero por lo que vi no son mucho más caras. O sea, la estándar creo que sale 150 o ahora aumentó a 170 dólares y después creo que van hasta 200 por ahí las más caras. Forklabs de hecho tiene como una variedad, una amplia variedad de resinas. Que de hecho vos podés pedir que te manden una prueba a tu casa, te mandan algo impreso con la resina que vos elijas, solo para Europa, acá no llega. Sí, yo los tengo y los trajes, no me doy cuenta. Pero lo que decíamos antes, me parece que tiene que ver un poco más con la usabilidad que le vas a dar. No es que, no me parece que una resina vaya a reemplazar por completo. Pero hay una que yo vi un video donde hay un tipo pegándole martillazos a una pieza, un tubo impreso en esa resina, la más dura que hay, una creo que es... Y no la rompió. Su otra es lúcida, le tuvo que dar fuerte para romperla. O sea, esto sí se cae y se rompe. Es frágil. Pero después, bueno, tenés un montón de resinas para lo que es usos dentales, que bueno, ahí desconozco, porque no es mi rubro. Matías, una pregunta con respecto al tema del modelado, que es tu especialidad. Cualquiera puede modelar. Yo entiendo que agarrando arcilla hay gente que va a tener habilidad, otra que no, otra que estudió, otra que tiene alguna... Bueno, y ahí va mucho en el arte que uno le ponga y en las capacidades y del talento que uno tenga para eso. En lo que es modelado digital. Sí. Cualquiera puede modelar. Hay que estudiar, hay que tener conceptos de, no sé, de lo que es un cuerpo. Sí, te entiendo la pregunta. ¿Puedo llegar a ser un patoruzú como el tuyo sin tener idea de nada? Mañana digo, bueno, veo una foto y voy a sacar un modelo 3D digital. No, no, sí, claro. Voy a tener éxito. O sea, todo se aprende. O sea, acá tenés dos partes. No dudo que todo se aprende, pero digo, por más que yo aprenda el software en su totalidad, digo, si no tengo ningún concepto, ninguna base teórica de lo que es los volúmenes, las proporciones. No, bueno, por eso, eso es lo más importante. Lo que es aprender del programa, del ZBrush o el que utilices para esculpir, modelar, ahí también hay como una diferencia que es esculpir o modelar, que es, pero es lo de menos. O sea, se aprende rápido la herramienta, mucha gente que quiere se mete al ZBrush, lo abre y se asusta y lo cierra. ¿Mi caso? Fue mi caso por 10 años. Yo lo vi en el año 99 cuando salió, quise intentar varias veces, me compré la tableta y... ¡Rebotaste! Y dije, no, no, vuelvo a modelar con polígonos como C en 3D Max. Bueno, en el 2011 dije... Yo me quedé ahí. Listo, no, yo en un momento, 10 años después, junté Coraje y dije, me voy a poner a estudiar, me dedico un mes a estudiar, que está bueno porque tenés videos directamente, no sé, te haces pochoclos y te pones a ver los videos de cómo trabajan otros y aprendés. Es lo mejor que hay. Hoy en día tenés streamings en vivo. Bueno, la herramienta se aprende. Sí. ¿Y qué me falta? Lo más importante es conocer lo que es anatomía, construcción, forma, perspectiva, volúmenes... Eso es donde se aprende. Y eso conviene ir a una escuela de dibujo. Claro. Que te puedo recomendar a Abril Barrado, que es grosa. Y después escuelas de escultura tradicional, tenés DDG, Diego González. Que, bueno, ahí te van a enseñar a lo que es trasladar el dibujo, la ilustración al volumen. Bien. Y sí, más allá de que, aunque hagas personas desestilizadas, como es mi caso, tenés que conocer anatomía, tenés que conocer sobre la inserción de un músculo con otro, cómo son las proporciones, más allá de que después rompas con todo eso. Pero es fundamental, más vale lo teórico, antes que lo que es el... Bueno, nos queda un minuto de programa. Lo que le quiero pedir a cada uno, los que quieran, es que nos recomienden algo, digo, para la gente que no sabe qué imprimir, algo que digan, esto está piola, digamos, probálo, qué sé yo, es divertido, es interesante, es creativo, lo que fuera. Una recomendación para imprimirte esto. Sí. A ver, empecemos por Matías. Y yo no conozco tanto. Conozco, vi que hay unos modelos de un tal Sanix, creo que es, que hace superhéroes, que están buenos, son piezas bastante orgánicas, complejas. Que me parece que está bueno como para desafiar a la impresora. Bien, ¿esos son productos que se venden? ¿Son modelos que se venden? Se venden. ¿Precio aproximado de eso? No sé, aparatos, creo, 5 dólares, por ahí me parece que estaban. Sanix, S-A-N-X. Ok, vos recomendás a Sanix. Sí. ¿En tu caso, Sol? En mi caso voy a hacer dos recomendaciones. El soporte para tazas, que me salvó la vida de mis tazas y ordenar mi cocina. O sea, búsquenlo como soporte para tazas, le van a salir miles en Thingiverse. Y después hay un modelador que es Wexter, que buscan como Wexter en Thingiverse o en My Mini Factory, que tiene mini diseños de personajes de cine y de dibujos clásicos, que están buenísimos para animarse a pintar. Bien, ¿vos tenés alguna recomendación? ¿Algo que te guste? El castillo. Va a ser redundante, sí. Pero de un metro no. Y previste un castillo de un metro. No, anímense que es más fácil de lo que parece, digamos. O sea, tampoco tiene mucho detalle, pero la impresora hace todo el trabajo, digamos. O sea, no, y después algo que usamos mucho es el secalefante. La verdad que está buenísimo. Es un diseño que... Ah, sería el escurridor. Claro, es muy conocido también. ¿Cómo se llama? ¿Seca-alefante? Sí, sí, algo así se llama. Sí, o sea, el escurridor. Por lo menos, sí. Y una última, perdón, el sábado 13, a partir de las 12 y media del mediodía, en Origen Cowork, Araos 12.01, nos reunimos como todos los meses. ¿Solo mujeres? Hombres y mujeres. Ah, bueno. Hay que ir con ganas de aprender, con o sin impresora, compartir experiencias, conocimientos, lo que sea. ¿Cuándo es eso, me dijiste? Bienvenido, sábado 13 de abril. 13 de abril, falta poquito. A partir del mediodía. Bien. Y bueno, ya nos estamos yendo, pero contame de tus cursos online, Matías. Bueno, tengo un curso en doméstica. Desde hace seis meses, está buenísimo, o sea, como ver el progreso de los alumnos. ¿Y para qué sirve ese curso? ¿Qué van a aprender los que lo hagan? No es exclusivamente de impresión 3D. Impresión es una parte, es la parte final, es modelado en sí, texturizado, iluminación, render, bueno, y el final con la impresión donde muestro lo que es la pre y la post impresión en resina. Bien, bueno. Está en doméstica. ¿Nos estarán viendo en Bolivia o escuchando? En todos lados nos ven, pero nos van a sacar del aire. Quiero saludar a los amigos de Bolivia. Un saludo para los amigos de Bolivia. Hoy inauguramos la red de distribución Grilón 3 en Bolivia. Bien, bueno, lo felicito. Con la invitación. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Estamos terminando esta emisión de Dominio 3D, que van a volver a poder escuchar en Spotify a partir de dentro de un ratito. La van a poder ver en YouTube en unas semanas. Y en cinco minutos, como siempre, empezamos la emisión habitual por este mismo canal de Dominio Digital, el programa que hacemos desde el siglo pasado. Nos encontramos en siete días. Chau. Gracias por haber venido a todos. Muchas gracias. Chau. 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 Chau.